No se ganan las elecciones con encuestas, se ganan en las urnas y se ganan con papeletas dentro de las urnas. Por eso no os confiéis, no penséis, como muchos me decís, cuando voy por la calle esto está ganado, vamos a arrasar, nada de eso. Tenemos enfrente una maquinaria política que va a hacer lo que tenga que hacer para evitar otro gobierno de cambio y de transformación liderado por el Partido Popular. Lo que tenga que hacer, y lo vamos a ver en esta última semana de campaña. Por eso no nos confiemos. Os pido que me ayudéis. Yo no puedo estar en los 87.000 kilómetros cuadrados aquí en Andalucía, no puedo estar en todos los municipios. Hay provincias en las que ya no voy a poder estar. Y es verdad, a pesar del clon que me han hecho ahí mis amigos de Lepe, de cartón-piedra, que lo pasean por ahí, y a pesar del clon no puedo llegar a todos los rincones de Andalucía. Pero vosotros sí. Vosotros sí podéis llegar a muchos rincones. Vosotros sí podéis hablar con vuestros amigos, podéis hablar con vuestras familias, podéis hablar con compañeros. Esta semana va a ser un tema de conversación forzosa las elecciones. Se va a hablar de elecciones. Os pido que con humildad, como hacemos nosotros las cosas, con mucha humildad, pero con determinación, defendamos nuestra opción política. Y defendamos lo que hemos hecho y lo que queremos hacer. Que entre todos consigamos convencer a una mayoría suficiente para poder gobernar. Gracias.